¡Hey! ¡Hola! Hoy vamos a hablar acerca de Forerunner, que es la nueva franquicia de Ubisoft que enfrenta por primera vez a samuráis, contra vikingos, contra caballeros, en épicas y brutales peleas medievales. La premisa siempre me pareció interesante y desde que lo probé en el E3 ha estado en mi lista de mis juegos más esperados para este año, así que hoy vamos a ver si valió la pena la espera o no. La historia gira en torno a la guerra generada por Apollyon, una líder violenta que solo quiere ver cómo los samuráis, vikingos y caballeros se sacan la mugre entre ellos para su beneficio. La campaña te lleva a conocer el punto de vista de los tres bandos y al mismo tiempo te sirve de tutorial para que te familiarices con las 12 clases de héroes que el juego ofrece. Los niveles te llevan por diferentes escenarios donde lo único que tienes que hacer es eliminar a los soldados y generales que se interpongan en tu camino. Algunas partes son espectaculares visualmente y hay un par de peleas con jefes que me gustaron, pero por lo general se siente como si los enemigos estuvieran esperando a que los ataques y el reto no es muy elevado. Y tampoco sentí apego por ni un héroe en particular y a que sus diálogos son bastante genéricos. Solo les tomará unas 6 horas terminar todas las misiones y luego no hay muchos incentivos para volver a jugarlas, pero al igual que Battlefield o Call of Duty, el enfoque de Forerunner está en el multijugador y aquí es donde el juego destaca. Se incluyen 5 tipos de enfrentamientos, hay duelos 1 contra 1, 2 contra 2, 4 contra 4 y un modo de todos contra todos donde gana el que más puntos suma. Pero el modo más interesante se llama Dominio. Aquí dos equipos de 4 tratan de tomar el control de puntos específicos en el mapa mientras eliminan a soldados para que su ejército avance. Los primeros en llegar a 1000 puntos y matar a los héroes enemigos ganan. Todas estas variantes generan interesantes dinámicas entre los jugadores y se vuelve aún más divertido si es que lo juegas con amigos y te puedes comunicar con ellos. Pero la gran estrella del show es el sistema de combate que se asemeja más que nunca a una pelea de espadas reales. Este te obliga a estar atento a tu oponente y cambiar constantemente posición para bloquear y atacar por donde estés protegido. Algo que tienes que saber acerca de este sistema de combate es que no puedes presionar botones a la loca como estoy haciendo ahorita. Por dos razones. Uno, el enemigo te va a esquivar y vas a ver cuál va a ser tu movimiento. Y la otra es que se te va a acabar la estamina. Y cuando se te acaba la estamina te pone así la pantalla gris. Con lo cual corres mucho más lento y no puedes atacar tanto. Y por eso tienes que esperar al momento indicado para... Y... Otra cosa que tal vez te preguntes es que pasa si es que estoy solo y me atacan dos al mismo tiempo. Lo que hay es un medidor de venganza que si es que te defiendes por el tiempo suficiente se activa. Como ven lo ha activado acá el enemigo. Y aumenta considerablemente tu ataque y tu defensa. Con lo cual te da más chances de poder sobrevivir. Pero acá somos tres y ¡pah! Acabamos de sacar la mugre. Pero en caso te encuentres con esa situación sabes que el juego te da esa pequeña ventaja. ¡Toma! Entonces este sistema de combate toma un poco de tiempo en acostumbrarse. Pero una vez que lo hagan se siente muy muy bien y genera situaciones bien interesantes. Cada vez que completas una partida ganas experiencia y subes el nivel. Lo cual te bloquea nuevos ítems y habilidades para que puedas usar en el campo de batalla. Esto te da un buen incentivo para seguir jugando y experimentando con otros héroes. Para ver cuál es más efectivo en cada tipo de situación. Además hay una inmensa cantidad de opciones con las cuales puedes personalizar hasta el más mínimo detalle de tu personaje. Luego está el sistema de guerra de facciones donde eliges a tu equipo y cada cierto tiempo el mapa cambia dependiendo del rendimiento de los jugadores. Pero Forerunner tiene algunos aspectos a tener en cuenta. Para comenzar siempre necesitan estar conectados a internet para jugarlo incluso si solo quieren pasar la campaña. Luego está el tema de los servidores que no siempre son estables y más de una vez me votaron cuando estaba en la mitad de una partida. Hay varios bugs de animación, algunos problemas técnicos en ciertas secciones y los sonidos no siempre parecen coincidir con lo épica que se ven en las batallas. Y muchos de los mapas a pesar de verse diferentes se sienten muy familiares. Lo cual me hace dudar de cuánta gente seguirá jugando Forerunner hasta que llegue el contenido adicional de acá a algunos meses. Forerunner presenta ideas muy interesantes pero siento que hay que desarrollarlas un poco más. Y espero que pase algo así como Assassin's Creed o Watch Dogs en la cual la primera entrega estuvo ok pero la segunda mejoró muchos aspectos. Así que en ese sentido Forerunner estuvo divertido pero lo que más espero es Forerunner 2 de acá a un par de años.